San Juan Bosco, ya ordenado como sacerdote, funda entre los años 1855 y 1858 la Congregación Salesiana, o Sociedad de San Francisco de Sales, en virtud del Obispo de Ginebra, modelo de amabilidad. Más adelante, también funda las Hijas de María Auxiliadora, ambas instituciones con la finalidad de ayudar a los jóvenes. Don Bosco fue autor de numerosas obras dirigidas a la educación juvenil y a la defensa de la fe católica, como el Boletín Salesiano y el Oratorio Salesiano. Don Bosco falleció en Turín en 1888. Fue declarado santo por el Papa Pío XI en 1934, y el Papa Juan Pablo II le otorgó el título de Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes. Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes del Mundo, iremos tras de ti. Padre, Maestro y Amigo de los Jóvenes del Mundo, iremos tras de ti.